Buenos días y bienvenido a esta cuarta clase de este curso de iniciación a PostgreSQL. En esta clase pues vamos a realizar la instalación de PostgreSQL. Vamos a ver pues estas plataformas y esa instalación. Como hemos nombrado en las anteriores clases, vimos que tenemos varias distribuciones, ¿no? Varias plataformas donde podemos instalarla. En esta ocasión os vamos a hablar de las distribuciones Linux. Tenemos de la familia RedHat, Centos, Fedoras, Oracle de Linux. Tenemos la familia Debian o Linux, Ubuntu y tenemos la familia de SUS y OpenSUS. En esta clase vamos a realizar la instalación en una máquina Ubuntu. ¿Vale? Para ello pues al igual que en las anteriores clases teníamos este instalador por EnterpriseDB para los sistemas Linux. Como este también es un sistema Linux, pues podemos utilizarlo. Y además disponemos de repositorio en la apt-g. Con este repositorio pues podemos instalar el sistema PostgreSQL, en este caso el 9.6. Y también podemos instalar los paquetes adicionales. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra máquina virtual. Igual aquí tenemos nuestra máquina virtual, el sistema Ubuntu 16.04. Hemos hecho clic en el enlace que tenemos de EnterpriseDB. Entonces igual que en otras clases, pues en esta ocasión vamos a instalar el sistema 9.6, la versión 9. Y seleccionamos que es un Linux, en este caso es un Linux de 64 bits. Y clicamos en download. A continuación, pues nos debería de aparecer, si tenemos un login, pues escribirlo. Si no tenemos ningún login, pues registrarnos para poder descargarlo. Como yo tengo ya el login registrado, pues directamente puedo descargármelo. Le digo que voy a guardarlo y comienza la descarga. Ahora nos dirigimos al directorio de descarga donde encontramos el instalador. Antes de ejecutarlo, debemos de irnos a las propiedades para indicarle que tenga permiso de ejecución. En esta casilla, pues le permitimos que se pueda ejecutar este archivo como si fuese un programa. Que es tal. Ya lo siguiente sería irnos a nuestro terminal para poder ejecutar este programa con usuarios de superusuario. Para ello, pues nos dirigimos al directorio de descarga. Donde encontramos el archivo, tenemos ahí el instalador. Y con el sudo le proporcionamos esos permisos de superusuario. Con el punto barra para ejecutar. Y le indicamos el programa. Ahora introducimos la contraseña de nuestro superusuario. Y ya comienza lo que es a instalarse, bueno, a abrir el instalador. Y ya podemos o bien realizarlo de forma gráfica o también podemos ejecutarlo mediante comandos. Lo siguiente que nos aparece en la pantalla es la ruta de instalación. En este caso, pues, barra opt, pobre sql, 9.6. Ahí es donde vamos a tener todo lo que es la instalación de nuestro sistema. En el siguiente directorio le vamos a indicar dónde vamos a tener nuestros datos. Dónde vamos a tener el pydata. A continuación, le establecemos una contraseña para el usuario de la base de datos Postgre. Para luego, posteriormente, nos lo va a requerir para poder acceder al sistema. Le podemos dejar el puerto 5432, que es el que viene por defecto, o también le podemos cambiar. Lo siguiente es establecerle, pues, la configuración horaria. Le podemos dejar la configuración por defecto para que nos tome la del sistema, o le podemos cambiar. Yo, en este caso, le voy a dejar la configuración por defecto. Una vez que ya hemos seleccionado las diferentes rutas de instalación de datos y del sistema, también le hemos puesto el puerto y una contraseña, pues, le debemos indicar que el programa ya esté listo para instalarse. Y, en esta última pantalla, pues, comienza a extraer todos los paquetes del instalador y llevárselos a lo que es hacer las diferentes rutas. Aquí vemos que ya está terminando el instalador. Una vez que termina de instalar todos los paquetes, pues, crea la cuenta, la inicializa el claste e inicializa el servidor. Lo comienza para que empiece a usarse. Una vez que ya lo tenemos instalado, pues, nos aparece si queremos lanzar la herramienta StartBuilder. Este paquete lo que contiene son otras herramientas y también podemos instalar drivers, controladores para conectarlos con nuestro servidor. En esta ocasión, como no vamos a instalar nada más, pues, la vamos a deshabilitar y le damos a terminar. Entonces, ya tenemos el sistema instalado. A continuación, lo que debemos hacer, pues, es buscar nuestro programa Pyami 4, que lo tenemos aquí, para que inicialice y se conecte con nuestro servidor. Así, de esta forma, podamos realizar, pues, nuestras tablas, podamos realizar consultas, podamos trabajar con el sistema en sí. Incluso también, pues, podemos realizar backup. Como esta herramienta es una aplicación web, pues, automáticamente se nos ha abierto el navegador y se nos ha realizado la conexión con el sistema. A continuación, nos aparece el claste PostgreSQL 9.6, que es el que hemos instalado. Ya tenemos, digamos, la conexión con el sistema, pero no tenemos la conexión con nuestras bases de datos. Para ello, hacemos el doble clic, escribimos la contraseña que habíamos definido anteriormente y ya realiza la conexión con las bases de datos. Aquí, en nuestro apartado de bases de datos, pues, nos aparece la base de datos que tenemos por defecto, que es PostgreSQL. Además, también tenemos, pues, las secciones que tenemos activas, las transacciones, las tuplas, bueno, una serie de gráficas que nos va a venir bien, pues, para ver la actividad de nuestro servidor. Aquí, dentro de esta base de datos, que es la que viene por defecto, pues, tenemos nuestro catálogo, nuestro lenguaje, los esquemas... Y, dentro del esquema public, que es el que viene por defecto, pues, tenemos las diferentes tablas y vistas. Con esto, terminamos la clase de hoy. Muchas gracias y hasta la siguiente.